estamos de regreso cultura radio ritmo 96.5 viernes de desacato aquí en cultura y vamos a empezar con un consulta bueno atención a la gente pueden llamar al 531 9650 el muchacho nos envió el mensaje casi ahora mismo yo lo estaba leyendo faltando media hora para el programa digo déjame chequear los días de cultura de o síguenos por ahí a ver si me han mandado un consulta que los muchachos siempre envían sus situaciones pues dice aquí vamos a escuchar lo que dice el muchacho pues él envía un mensaje diciendo buenas me gustaría saber si podrían tener un tema en cultura dándome un consejo ok necesito la opinión del equipo y de los radio escucha sé que ustedes se manejan con una producción pero me gustaría escucharlos hoy si está dentro de sus posibilidades ya que lo que necesito es urgente la situación es crí es crítica crítica paso a contarles tengo una relación de unos dos años y medio con una chica que en casi todos los aspectos es fenomenal educada cariñosa rica en el sexo me cuida me ayuda en muchas cosas hasta un punto fue la mujer perfecta todo empieza a cambiar luego de conseguir trabajo en un centro de diversión del centro de la ciudad desde ese entonces están surgiendo problemas es una mujer muy aparente y todo lo demás por ende tiene muchos hombres que le enamoran para no hacer la historia larga sé que está con otro tipo que hasta donde he podido enterarme el tipo es suelto de cartera con ella bueno y ella se queja de que yo no le doy mucho dinero o no lo suficiente y eso han tenido sexo y sé que tendrán sexo muy pronto que hago me hago el loco le digo él o yo solo sigo con ella para disfrutar de lo bueno entre comillas a.k.a. tener sexo y trato de omitir esa parte aunque eso me calcome por más que trato de hacerme loco reacciono de una u otra manera necesito sus consejos anónimo por favor posdata en el sexo nos va genial su única queja conmigo es en lo económico así que él tiene un problema la chica es era la mujer perfecta hasta que empezó a trabajar en un sitio de teteo al parecer en el sitio de teteo consiguió lo que obviamente un templo un templo un caballero de una empresa independiente que consigue dinero fácil para quemar y ella él parece que ha investigado me imagino que ha visto su celular ha visto conversaciones y él determina que ella ha tenido sexo con ese nuevo enamorado que le da cuarto entonces también ella se queja con su novio le dice mira tú no me da dinero y él lo espérate porque yo no tengo cuarto entonces él tiene esa duda la suelta o se queda por el mate porque él dice que en el sexo todo va bien y él está ahí porque tienen alguien con quien majar bueno oye que tú le recomiendas jemi tú que eres experta en qué en el ambiente de los teteo mira yo él habló con ella me entiendo hay que hay que ir por lo más que se yo razonable posible habló con ella le digo mira yo tengo este proyecto en mente vamos a trabajar ambos si tiene algo si tiene algo en mente aunque o si está haciendo una carrera confía en mí vamos a hacerlo vamos a salir adelante si no funciona como dicen están diciendo aquí en el live que se dé valor que se dé valor que se dé valor que suelte eso que sé yo sé que él va a sufrir pero que suelte eso porque no es fácil competir amor con dinero eso eso no es fácil competir amor con dinero eso no es fácil la gente dice de que que no que el dinero no importa claro que importa claro que importa por falta del dinero por falta de dinero se destruye un matrimonio entonces no que nada más amor pero también importa demasiado 5 3 1 96 50 tenemos la situación del chico que su pareja era heavy hasta que empezó en el teteo de dicoteca empezó a trabajar en un centro de diversión y cosas de la vida consiguió un templo porque la tipa se ve bien y después de ahí el pana se dio cuenta que está matando con un tigre con cuarto y él simplemente se queda por el sexo que le recomendamos este pobre diablo 5 3 1 96 50 tú sabes que yo le recomiendo a él que si ya tú tienes una vagina la cual tú puedes penetrar de forma normal ya que es tu pareja pues quédate ahí tú no sabes si ella está metiéndose con esos tigres para sacarle dinero entiende no 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 el hombre que tiene dinero no una sola que agarra exacto entonces agarra miles espérate él no puede estar pensando que ella se va a ir con él recordemos siempre las enfermedades de transmisión sexual que hay un día que tú estás embebida y se te olvida ese preservativo no te va el pelo el ciudadano mata ya el ciudadano el proyecto él dijo que le puede dar sexo y que el sexo le sigue yendo excelente que él no la vota porque el sexo es el otro que también le da dinero bueno no sé esa parte lo que sabe es lo que le importa como él se viene él se viene bien que no importa lo que él se venga bien lo que importa lo que ella quiere ahora mismo ella quiere estar con su novio y no está terminando ella no está terminando con él es él que le encontró los cuernos es él que sabe que está con tigres con cuartos y están teniendo sexo no está fácil que le cobre un 5% de todo lo que debe el otro tú ves ahora sí ahora sí rompite ahí yo te voy a decir que se planteen una meta claro sácale dinero a aquel compremos un carro compremos un carro la cosa y ya ya están dando sugerencias buenas claro que sí que le recomendamos a este chico papá que piensen lo del dinero para mí o que maten y gocen los cuatro si quieres papá porque por amor nadie vive otro buen consejo del público de cultura radio que mate y saque los cuartos quiero hacer el papel de soma y el amor siempre es primordial sí 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 yo para soma y el día no 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 jamie no 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 tú no sabes si esa relación es de amor o sea yo te recomiendo que hable con ella y le sea sincero y que el amor y que el amor mira con él a lo buenas cuéntame yo en mi juventud tú sabes si por lo menos ella tiene la cortesía de hacerlo porque hay mujeres que cuando más no tiene con cuartos le dan vale al que tenía exacto es así mira no 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 ella está trabajando bien porque oye lo que él dijo él tiene la suerte de que en el sexo ella es heavy normal con el normal ok que pasa como sea le está pegando cuernos con tigre de cuarto pero en el sexo todo está bien él dice yo estoy con ella nada más porque el sexo es súper heavy yo me di cuenta que me está pegando el cuerno pero ella no me está tratando raro entonces que hago la voto porque me enteré del cuerno o sigo matando heavy con mi pareja que siga ahí no la coge en serio a lo buenas a lo buenas cuéntame pero hay dos situaciones no sabes si la muchachona tiene su plan de vida y está sacando un menudito porque el sexo se ve igual y lo está tratando bien cuando las mujeres se enamoran no hay nada no manda entiende lo segundo entonces que haga lo que dijo un gran sabio mundo alcohíris yo no me apego a nada para que nada me haga falta gracias gurú del sexo 5 3 1 96 50 nos envió un mensaje un chico el cual dice bueno mi novia era perfecta hasta que empezó a trabajar en un sitio de diversión nocturno la tip es aparente linda y con el tiempo me di cuenta que está teniendo sexo con un pana con dinero que conoció en el centro de diversión ella lo trata el normal o sea su novio él mismo lo trata bien tienen sexo super heavy pero no sabe qué hacer la voto porque me enteré de los cuernos o me quedo tranquilo con ella buenas a lo buenas cuéntame se cayeron bueno dime james bueno ya vamos a hacer una recopilación de todo de todo lo que han dicho que se quede con su tipa y recobre un 5 que le cobre un 5 o que se o que se hagan una meta ambos a buscar un apartamentico vamos a comprar un carrito por un negocio todo lo que sea y que sigan así si es verdad porque ya no ha cambiado voy a decir mi opinión a lo cuéntame qué es lo que es papá cuéntame él no es el primer hombre que le pegan cuando viene a ver él se vuelve un chulo y la tipa lo pone a él bien a él que se quede con sus tipos y mangas todo el dinero que pueda sacarle porque al final se le está dando la tipa y es de gratis exacto tú ves también usted está activo esté bien le están tomando miren mi recomendación para él es la siguiente encárala acércate a ella y dile la verdad dice oye que lo que me enteré que me está pegando los cuernos sé que tuviste sexo con el pana pero a mí no me molesta porque tú me complaces heavy normal ojo que no ven corazón que no siente pero yo me enteré yo estoy claro que él te da cuarto oye que lo que te voy a permitir eso pero tiene que pasar un 20 de lo que el pana te dé yo quiero comprarme un carro quiero cambiar mi carro ahora sácale un carro sácale un apartamento y cuando estemos bien coronados le damos banda al viejo no es viejo al carajo no importa al final caen preso todito a lo buenas 5 3 1 96 50 estamos en vivo ahora también por el instagram de cultura de hoy voy a leer los comentarios de los usuarios que sintonizan a través del en vivo también jay comas me parece que está en vivo así también pueden participar y dar sus comentarios cuéntame que le recomendamos esta pobre alma ay el pobrecito tú sabes yo doctora buenas noches buenas noches rastrerillo ay yo me sé que interesante e importante también saber la edad es importante para ver qué nivel de planes pueden pueden tener mientras tanto mi frase célebre no sufra con lo que está gozando sigue mandando y y gózate la simplemente buen consejo rastrerillo alo buenas 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 cuéntame qué le recomiendas al chico mira él tiene que identificar dos cosas primero me gusta ella en el sexo o estoy enamorado cuando él detalle esas dos cosas se va a dar cuenta que si es que está enamorado se va a dar cuenta de que por encima de lo que sea es una traición realmente no va a florecer y no va a llegar a mayores cuando entonces te das cuenta que es el sexo que es lo que me gusta entonces simplemente se le va a ir saliendo se le va a ir saliendo porque oye todo el día que te tenga que comer a dos blancos como huevo llega un día que ya tú no quieres ni verlo ni ser gracias mi hermano excelente opinión pues el chico nos envió un dm diciéndonos que tenía la mujer perfecta hasta que ella consiguió un trabajo en un centro de diversión nocturno y con el tiempo se dio cuenta que está conversando con un pana que tiene los bolsillos flojos le suelta su dinero y qué pasa también se dio cuenta parece a través de un trabajo investigativo en su celular de ella pues que están teniendo sexo y también tendrán próximamente el tigre también le lleva a la gente cuando que van a matar entonces él está preguntando me quedo con ella todavía ella y yo tenemos sexo bacano todavía ella me cuida normal como que tenemos amores pero me di cuenta de que anda chapeando un tigre y teniendo sexo con el tigre que le recomendamos a este pana a ella le gusta su novio a ella le gusta su novio porque si no lo hubiera soltado y no ha cambiado el trato ella tiene que quedarse con su novio él tiene que quedarse con su novia y tratar de identificar lo que dijo el oyente si es por amor que me gusta o porque me gusta el sexo entonces él va él tiene que poner una balanza una balanza pero sabemos que dinero no mata amor leyendo un comentario aquí de en el bonao aquí en el instagram de cultura dice el que deje su queja y hable claro con ella alma que entre en ese mundo será difícil salir rápidamente a lo buenas cuéntame oye me dijo el comentario de ahora mismo él tiene que hablar con ella ponerse claro y compartir ya los beneficios porque tiene que entender algo él le está dando algo que él no puede y él no puede matar ese beneficio cuando ya oye me cuando tú prueba eso no hay forma ella aprobó la estabilidad económica el su guardar y el templo que la ayude le impulsa sus negocios si es verdad tú sabes que me recordó al consulta que tuve hace unos días atrás de la chica de escoca que desde que probó el dinero y se me encontró el amor se le dificulta soltar eso de trabajar en escoca porque le deja mucho dinero o sea tú lo piensas mucho cae en olla de nuevo coge prestado y aquí me estoy buscando un dinero es fuerte buenas cuéntame hello hola cuéntame bueno mira el problema no se te va la señal se te está yendo la señal mi amor tiene que mudarte de santo domingo este ella va a estar con otro tigre ajá entonces si es la verdad que no puede con eso que la suerte en banda porque para el casar ando y reclamando de eso siempre ajá mejor que la suerte en banda buen consejo que la suerte dice ella buenas que le recomendamos este chico 5 3 1 96 50 buenas vas al radio hello dímelo yo le recomiendo a mi pana que se saque de la cabeza de que ella es novia de él ok no 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 se saque de la cabeza de eso y que la trate de no ser como un paseo más un mangue un mangue claro que si porque entonces oye es difícil como que tu sabes que el esta mangando por ahí por dinero y tu sigue de que es mi novia es difícil evolucionar una relación es difícil evolucionar una relación a novia y después involucionarla a mangue exactamente es duro no por eso es lo mejor si pero no todo el mundo está de acuerdo bueno el consejo es que no la trate como novia exacto simplemente como un paseo más y que siga ahí porque le gusta lo que ella hace en la cama claro exactamente gracias señores que recordar que quizás aunque ella esté con el otro porque quizás se dejen gatusar si por lo cual toda la movie una tipa que empezó a trabajar en un sitio tú sabes que esa mujer en esos sitios se ven bien todita todas entonces vienen tiqueras con cuartos que también se han dado a todita y tú caes en sus garras que si ella te enamora de su novio pero le estás sacando alguito de menudo al pana nuevo entiendes que se pongan sus metas ambos a lo buena cuéntame que le recomendamos a este chico bueno buenas noches buenas noches buenas noches el problema ahí no es que ella esté teniendo sexo con otra persona ¿y cuál es? el problema es que ella lo trata normal sí eso quiere decir que ella le puede esconder a él lo que sea es verdad y él ni cuenta se va a dar es el gran problema ahí una víbora sí o sea hay que entender que en una relación tú tienes que tener confianza ya él puede estar claro eso con agua y jabón tiene pero ¿y los demás? sí es verdad buenas noches gracias es verdad una mujer que te encuentra una buena así te trata como que nada como que no te asocia del semen de otro hombre ahí abajo ¿eh? ¿te imaginas? que otro le está lamiendo pues no hay un hombre que preñe más rápido que un tigre con cuartos trae de nalguitas no eso no preñe que no eso no preñe a un tigre le encanta la mujer quiere preñarse pero ella no eso no preña y lo convence son los pobres que preñan de una no te preocupes mi amor de la silla al pueblo que yo me cuido alo buena mira a Abril como se ríe le trajo memoria alo cuéntame sí alo buena bueno hermano gracias bendiciones bienvenida yo le recomiendo para que realmente se quede ahí porque te está ahí si no tuviera el amor de él hace rato que lo hubiese soltado claro yo tuve una situación más o menos similar a esta yo conocí una pareja que yo tenía una persona de cierta edad que le ayudaba con la década yo llegué a su vida o sea por así de cosa de la vida y al final terminé quedándolo o sea que terminamos quedándolo juntos yo después tuve mejor el sistema económico sí ya estaba consiguiendo más dinero pero realmente lo conmigo no se basaba en dinero porque prácticamente lo que yo conseguía con el caballero o sea lo que estaba conmigo claro eso era un mundo que se hacía entonces realmente después llegó la claridad me dijo mire yo este hombre por la situación económica no porque él me gusta realmente yo necesito rehacer mi vida es una persona que tiene su pareja su familia su mundo yo sé que yo soy un anexo a su vida no nada seguro ya vino lo que se llama la estabilidad y ya tenemos un tiempo juntos ya tenemos alrededor de 7 años que bueno ah mira me alegro sigue así bendiciones que le recomendamos a este caballero oye Joan pero no la desacredita si tú no sabes si ella usa preservativo y no se ensucia por ahí estamos asumiendo también si usa preservativo eso también es asumir pero también ayúdala ahí hombre de serie de tanto oye ellos lo que tienen que ponerse de acuerdo ajá ellos lo que tienen que ponerse de acuerdo porque eso viene siendo igual que la mujer se case por papeles con un tigre después venga a buscarlo a él ella va a tener que aguantar su golfuade y después vuelve por sus tigres eso es cierto que estén tranquilos que se pongan de acuerdo él que se armo de valor y dame amor vamos a hablar de esto claro y ya porque se están mortificando él lo que tiene una movie en su cabeza pero él no sabe realmente lo que está pasando también es verdad buenas cuéntame oye lo que ese pana tiene que hacer es lo que tiene que hablar con él y decirle que él sabe esto ya eso es forno ahora si ella está con ese otro porque ese otro le está brindando estabilidad económica claro si él está dispuesto a seguir con su mujer independientemente del negocio que tenga por fuera es lo que tiene que hacer es ser loco claro es loco porque el otro le está dando lo que quizá ahora mismo él no puede es así tiene que ser loco y tirar para adelante para que más adelante ya suelte a esa gente y lo que ella está buscando en los otros él se lo pueda brindar de verdad tiene razón él estoy de acuerdo con todas las opiniones que se han dado porque todas son válidas aportan una validez a aquel tigre o la suelta si no quiere estar con ella porque eso la pone loco o hable con ella y le encarga y le diga sé que me está pegando escogernos por cuarto pero yo soporto porque yo no puedo pagarte nada y sé que tú me amas yo te amo pero es fuerte es fuerte pero usted tiene que agarrarse los tatículos y ser un hombre bueno pero la propina deja mucho claro y otra cosa también no según las entrevistas que le han hecho a varias dicen que generan mucho dinero solo por propina estamos hablando de miles ella no se conforma con propina ella se metió con un cliente bueno falta de ética Dios permita que ella se cuide que tenga sexo consciente de que tiene una pareja use preservativos ajá porque en cómo tú tienes sexo con alguien que ya ha sido ensuciada y tu pareja y es tu pareja y te amo baby ay yo quiero sexo gracias por esta recomendación vamos a una pausa breve comercial aquí en cultura radio no te quite seguimos calentando tus noches chau m a Gracias por ver el video.